Hola amigos de La Huasteca Vamos a preparar un rico taquitos de requesón Tengo requesón en la hoja Hoja de maíz Voy a ocupar un trozo de cebolla Un diente de ajo Dos chiles serranos Vamos a ocupar masa Sal y aceite El chile voy a poner a asar en el comal También el ajo Se va asado Mientras que se está cociendo el chile Le voy a picar en la cebolla Ya está cocido el chile Ya lo voy a retirar del comal Mira que bonito nos quedó Asado Bueno cuando ya está asado lo voy a quitar en la piel del chile Así ya quedó El ajo Una vez aprovechando lo vamos a poner Una vez en el sal Sal al gusto Bueno amigos se va a poner a calentarse la cazuela Pequeño pero A veces vamos a guisar la salsa Un poco de aceite Está lavado la cazuela Que se caliente nada más tan bien bien Voy a poner la cebolla que se sazone Como ya está caliente el aceite Ya le voy a poner la cebolla Para que se vea que está sazonando Ya está la cebolla Está sazonada Lo voy a poner ya Lo que es el chile Vamos a revolver bien bien Como ya ha quedado la salsa Ya está hirviendo Le voy a poner el riqueza Que el roguero es bien bien revuelto Voy a tener toda la salsa Está caliente Están saliendo las tortillas Ya quedaron, ya pusieron Salían del comal Voy haciendo los taquitos No voy a ocupar aceite Porque está recién hecho Se puede hacer Cuando Enredándolo Así Así va a quedar Está cocido También esto También esto ya toca enredar Haciendo así Va quedando Ya quedaron los taquitos Está un vaso de agua Acompañando Vamos a probar Vamos a probar Está delicioso Les recomiendo también Que hagan la casita Porque está Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video